... Díganme ustedes, estoy a disposición para cuando ustedes me digan. ¿Le damos? Bueno, primero muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que la cantidad de periodistas, hombres y mujeres que están acá, muestran la trascendencia que tiene el día de hoy en el Congreso. Por primera vez en la historia democrática vamos a discutir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este Parlamento, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y lo primero que quiero es saludar la valentía y la responsabilidad institucional del Presidente de devolver al Congreso Nacional una facultad que está en nuestra Constitución, que está además sancionada por la Ley de Sustentabilidad de Deuda y que de alguna manera devuelve el control de los empréstitos al control del Congreso Nacional. Creo que esa decisión del Presidente lo pone en un lugar que tal vez hoy no dimensionamos pero que la historia va a valorar que es el de devolverle el rol al Congreso tal como prevé la Constitución de control en lo que es la toma de deudas. Creo que es realmente muy importante. Es importante también porque estamos resolviendo un problema que la Argentina tiene. Si no sesionara hoy el Parlamento, la Argentina este año tendría que pagar casi 19.000 millones de dólares de vencimiento, el año que viene otro tanto. Y claramente las posibilidades de la Argentina no están, digamos, de alguna manera... o la Argentina no está en condiciones de alguna manera de hacer frente a semejante deuda. Así que la decisión del Gobierno de avanzar en una renegociación, de construir un programa de facilidades extendidas, de darle a los argentinos la posibilidad de llevar adelante en este acuerdo el presupuesto sin tener que usar la plata de los impuestos de los argentinos para pagar deudas sino para invertirlo en escuelas, en rutas, en trenes, en agua, en cloacas, en jubilaciones. Es muy, muy importante. Quiero además resaltar que estamos discutiendo un acuerdo que cuando uno mira los últimos 20 acuerdos de facilidades extendidas que ha firmado el Fondo Monetario Internacional con distintos países, se encuentra con que es la primera vez que no exige reformas estructurales, ni reforma jubilatoria, ni reforma en el sistema de impuestos, ni reforma laboral. Y creo que eso tiene que ver con la decisión del Presidente de apostar a una Argentina que crezca y que se desarrolle a partir de la generación de empleo, de la inversión pública y de alguna manera del valor del conocimiento, la educación y la inversión científico-tecnológica que la Argentina tiene que llevar adelante. Argentina en los últimos 50 años, salvo en dos momentos, que ha pagado, ha cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el Presidente Perón y el Presidente Kirchner, después ha tenido históricamente una serie de sucesos que nos han llevado a recurrentemente caer en temas de renegociación de deuda. Y tiene que ver con una cuestión de fondo. Importamos a 1.300 dólares la tonelada, exportamos a 650 dólares la tonelada. Con lo cual, el desafío más grande después del tratamiento de esta ley que recorre este Congreso, es el de trabajar en todas las leyes que de alguna manera ponen en valor e incentivan el valor agregado argentino para que vendiendo trabajo argentino al mundo nos hagamos de los dólares que nos permitan desarrollarnos como país sin tener que estar dependiendo de ningún préstamo. Quiero agradecer al Presidente, al Presidente del Bloque del PRO, al Presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical, al Presidente del Interbloque Federal, el Topo Rodríguez, al Presidente del Interbloque de los Partidos Provinciales, Dijacomo, a nuestro bloque. Quiero agradecerles porque todos trabajamos entendiendo que este es un momento bisagra para la Argentina y que es clave que tengamos esta solución para evitar una catástrofe. Una catástrofe que representa un cambio para peor en el valor de los salarios, en los precios, en el acceso al crédito de los trabajadores, en el acceso al financiamiento para las empresas de exportación de la Argentina. Así que, sin duda, este trabajo en acuerdo que llevó adelante el Congreso, merece de mi parte como Presidente de la Cámara un agradecimiento, porque en un acuerdo todos plantean algo y todos ceden algo. Y creo que, así como el Gobierno tenía una iniciativa que abrió a la discusión con el Bloque Federal, con el Bloque del PRO, con el Bloque de la Unión Cívica Radical, con el Bloque de la Coalición Cívica y con el Bloque de los Partidos Provinciales, de alguna manera también esos bloques se dieron e hicieron concesiones para que el Gobierno tuviera este instrumento y para que pudiéramos avanzar en la ley. Y para nosotros eso es realmente muy importante porque habla de la madurez y la responsabilidad con la que se ha tratado este tema. Creo que hoy tenemos que actuar como hombres de Estado entendiendo que este tema no afecta el mañana o el fin de año de un Gobierno. Este tema es un tema de la Argentina y de los argentinos y que afecta por los próximos años. Y que lo tenemos que abordar con seriedad, con responsabilidad, con madurez, con estatura de hombres de Estado, que es lo que nos reclama la sociedad. Salir de la chicana fácil, salir de la pelea de la grieta y entrar en una dinámica que nos pueda permitir encontrar acuerdos, que nos pueda permitir darle soluciones a los argentinos. Y en ese sentido, vaya mi agradecimiento a todos los que de buena fe, de acuerdo o en desacuerdo con esta iniciativa, trabajaron y ayudaron para que hoy podamos avanzar en esta sesión que va a quedar marcada en la historia de la Argentina. Así que muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Yo lo escucho. Bueno, soy Gonzalo Asís de TN. Le quería hacer dos preguntas muy concretas. El Fondo Monetario le pide a la Argentina un grado de consenso entre los espacios políticos, básicamente, porque esto va a durar muchos años y cualquiera de los espacios políticos puede gobernar y evidentemente quieren garantizarse que el espacio político que siga gobernando, sea nuevo o viejo, garantice que se va a pagar. En ese contexto, las críticas severas que ha hecho parte del bloque del Frente de Todos, digo, ¿colabora a la hora de generar esto que usted hoy está destacando y para lo que trabajó esta semana? Esa es la primera. La segunda, Massa, le quiero preguntar, usted durante todos estos años hizo mucho hincapié en cuidar mucho al sector productivo, al sector privado en Argentina, que es el único que tiene capacidad de dar trabajo genuino y que hoy está preocupado por el hecho de que puedan existir en la Argentina nuevos impuestos o más impuestos de los que ya hay hoy en día. ¿Puede dar garantía de que eso no va a pasar el día de mañana con este acuerdo? Bueno, a ver, en primer lugar, me parece que el programa de facilidades extendidas lo que plantea es, digamos, en todo caso, la discusión de una matriz tributaria en la Argentina más justa, donde de alguna manera el que más puede sea el que haga mayor esfuerzo, el que menos puede sea el que tenga que hacer menor esfuerzo, y el que más produce y el que más genera sea el que tenga más incentivos. La ley de agroindustria, la ley de hidrocarburos, la ley del sector automotriz, la ley de construcción, que están en este momento en discusión en este Parlamento, a diferencia de lo que usted pregunta, le bajan impuestos a los sectores que generan trabajo y dólares para la Argentina, y promueven el aumento de exportaciones porque Argentina necesita recorrer un sendero de libertad estos 3 años en los que no va a haber obligaciones de pago que nos permita crecer para pagar a partir de nuestro esfuerzo y no de andar pidiendo prestado todo el tiempo. En segundo lugar, me parece que lo importante o en todo caso lo central en este tema es comprender que en todas las fuerzas políticas, usted remarca en nuestra fuerza, pero se va a encontrar adentro del recinto, con que en todas las fuerzas políticas existe, oprima el criterio de unidad en la diversidad, que es respetar y tolerar a aquel que piensa distinto, mantener la cohesión de los espacios políticos, y en algunos casos aparecen las diferencias. Yo recién en una reunión de nuestro bloque, en la que estaban todos los sectores que componen nuestro bloque, decía que en diciembre en la provincia de Buenos Aires se trató la reelección indefinida de los intendentes. Ustedes saben que mi fuerza política impulsó la prohibición de la reelección indefinida en el año 2018 y de alguna manera vota distinto a lo que votan juntos por el cambio y el frente de todos y la rechaza, porque rechazamos la reelección indefinida de intendentes. Nadie en mi fuerza política me señaló con el dedo, porque aprendimos a respetar y a tolerar al que piensa distinto. Presidente, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli de la Televisión Pública. Presidente, en estos 3, 4 días de frenéticas conversaciones, reuniones, ¿tuvo la sensación en algún momento de estar el acuerdo por caerse, estar muy alejado del entendimiento político que finalmente se va a plasmar en la sesión de hoy? Todo el tiempo hasta ayer a las 11 de la noche. En realidad, cuando vos no tenés, digamos, terminado... Miren, les voy a contar algo. El Ejecutivo mandó un proyecto, el Bloque Federal presentó otra propuesta, el Topo Rodríguez, Ritondo acercó otra propuesta, y la Unión Cívica Radical acercó otra propuesta, y la Coalición Cívica ya tenía presentada su propuesta. Esa conjunción o esa búsqueda de conjunción, tuvo en términos de redacción, o sea, de artículo que se escribió y se reescribió chequeando con las autoridades económicas, con el staff del fondo, con las autoridades del Banco Central, para cumplir con todos los objetivos que tenía que tener la ley. ¿Cuáles eran los objetivos que planteó el Presidente? Que quedara plasmado, que estábamos cancelando el stand-by del 2018. Que quedara claro, además, que íbamos a un programa de facilidades extendidas que suponía que la Argentina recorría primero el camino del crecimiento para después empezar a pagar, y que además el Poder Ejecutivo quedara con las facultades de celebrar los acuerdos que la responsabilidad emergente de este programa de facilidades extendidas requería. Eso que suena tan simple, fue un trabajo que tuvo entre... No me acuerdo, Germán lo tiene bien detallado, porque fuimos documentando, pero entre 21 y 27 redacciones distintas, hasta llegar a lo que hoy se va a tratar adentro del recinto. Diputado, le hago una consulta. ¿Cómo le va? Fabián Rubino, día 24. ¿En qué posición queda el Ministro de Economía, Guzmán, que fue el que puso la cara, dialogó, negoció con el fondo, trajo el acuerdo, vino a diputados, lo dijo, lo habló, y ahora le van a aprobar un proyecto que no es el que él presentó, porque el que presentó, como dijo usted, hasta las 11 de la noche ya no salía. No, bueno, a ver, siempre cuando hay una negociación, cada parte, yo le muestro el artículo inicial que planteó cualquiera de los bloques, no importa, digamos, parten de la hipótesis de máxima, y cuando se da una negociación, lo que se busca es lograr los objetivos, pero también, digamos, de alguna manera, articular con las otras partes. Cuando usted está llevando adelante una operación comercial, el vendedor se lo plantea desde un lugar del valor máximo, usted lo plantea desde el valor mínimo, y después van y vienen en una discusión que es una discusión sana, que nos enriquece, sobre todo cuando se trata de democracia, de participación de la diversidad de las fuerzas políticas. El Ministro siguió el tema, de hecho, si usted mira la imagen de ayer cuando se emitió el dictamen, Sergio Chodos, parte central del equipo del Ministro de Economía, está acompañando al Presidente de la Comisión, a Carlos Geller, así que trabajamos de manera coordinada todos. No hay acá islas, porque en definitiva, el Presidente lo que nos pidió a todos, el Ministro de Economía, en su negociación con el fondo, a mí como Presidente de la Cámara, en la, de alguna manera, negociación para que esta ley sea tratada en el Congreso y sea aprobada en el Congreso, es que tengamos la capacidad y la flexibilidad de buscar el mayor marco de consenso y de acuerdos posibles. ¿Qué tal, Maza? ¿Cómo le va? Buenos días. Rodrigo Jorge, Radio Mitre. La consulta está vinculada, bueno, a los retoques o a las modificaciones que lograron de último momento. Recién usted dijo que la oposición y el oficialismo cedieron, pero lo cierto es que tuvieron que quitar el programa económico del gobierno, que recién citaba mi colega, de Martín Guzmán. ¿En qué punto afecta que el Fondo Monetario Internacional esté viendo que la Argentina, todo el arco político, no se ponga de acuerdo en algo tan esencial como es el rumbo económico de un país? No. Y la segunda pregunta... Me parece que hay un error conceptual en su pregunta, que es que lo que se aprueba es un IFF, un programa de facilidades extendidas que, de alguna manera, tiene, digamos, una serie de composiciones o de implementos dentro del propio programa que le dan un rumbo, digamos, de una previsibilidad al fondo. Me parece que en ese sentido la aprobación de la operación de crédito de alguna manera le da previsibilidad a la contraparte argentina que es el fondo. Está bien, bueno, digo, la oposición rechaza el programa económico del gobierno y el FMI, esto lo va a ver, que el Congreso iba a avalar el refinanciamiento, pero no el programa económico que tuvieron que quitarlo. Eso por un lado. Y lo otro, el rol de la vicepresidenta. ¿Pudieron hablar con ella? Hoy la Argentina, por lo menos el Congreso, va a avalar refinanciar la deuda. ¿Qué dice la vicepresidenta? Bueno, primero la reitero, digamos, el error conceptual en su pregunta sin ánimo de alguna manera de contradecirlo, sino simplemente en mérito informativo, porque básicamente la aprobación de la operación de crédito en el marco del programa de facilidades extendidas le da previsibilidad a la contraparte, al FMI. Y eso, digamos, así como que el programa, digamos, o la cancelación del stand-by 2018 queda prístino, queda claro en el texto de la ley, tiene que ver precisamente con los fundamentos de trabajo que pedía la contraparte, el fondo, a la hora de trabajar. Respecto de la segunda etapa del tratamiento en el Congreso, que es cuando pasa al Senado, en general, la articulación entre diputados y Senados se da posterior al tratamiento en Senado. O sea, en todo caso, en el día de mañana o el día lunes, hablaré con la vicepresidenta para hacerle el giro correspondiente y para que el Senado, de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a sus reglamentos, ustedes saben que es distinto en muchas cosas el reglamento del Senado al de la Cámara de Diputados. Los colegas que son, digamos, o que tienen más historia parlamentaria lo saben claramente. Así que, de alguna manera, estará en mérito del funcionamiento del reglamento del Senado. Presidente, ¿qué tal? Nicolás Gallardo de CNN Radio. Quizás algo del procedimiento que usted se refirió y hablo puntualmente de la situación política. Si bien las diferencias son saludables, usted lo marcó, también hay distintas opiniones que tienen su relativo peso. La consulta es en el marco de estas diferencias del frente de todos, con sus distintos espacios, pero le hablo el que representa a la vicepresidenta. ¿No entiende que políticamente es necesario que una vicepresidenta respalde el proyecto? Y más algo tan importante como el acuerdo con el fondo que depende si Argentina entra en el fondo o no. Entiende que la vicepresidenta debería haberse expresado debido a la implicancia que tiene una vicepresidenta. Gracias. Yo la verdad es que lo primero que los veo muy preocupados por la interna del frente de todos y muy poco ocupados en algo trascendente como es 45.000 millones de dólares o 19.000 millones de dólares de vencimiento de deuda de la Argentina. Y la verdad es que recibí y recibimos a lo largo de estos días a gobernadores. El gobernador Morales contaba en detalle cómo le impactaba el default en Cauchari, en la planta solar más importante de la Argentina que se está desarrollando. El gobernador Sanz de Salta contaba cómo le impactaba en el crédito que tienen para la extensión del ferrocarril. El gobernador Perotti contaba cómo el sector productivo se iba a ver afectado en sus exportaciones porque se caía la prefinanciación de exportaciones. Y además cuando uno mira el presupuesto nacional o cuando uno mira la recaudación del Estado, uno se da cuenta que la dimensión del vencimiento de este año, del acuerdo del 2018, 19.000 millones de dólares, era de imposible cumplimiento para la Argentina. Y a mí me parece que nuestra responsabilidad es resolver la incertidumbre del ciudadano de a pie. Digamos, yo entiendo que para la novela periodística sea más entretenido jugar a ver cómo la interna del frente de todos o la interna de los halcones contra las palomas, los gorriones y las torcazas, en Juntos por el Cambio puede ser entretenido, pero yo les puedo asegurar que a los empresarios del G6 y a los empresarios de las pymes que recibimos acá en el Congreso, lo que les preocupa es que con seriedad, con responsabilidad, con estatura de hombres de Estado, este Congreso resuelva un problema de dimensiones históricas para la Argentina. Más a buen día, Carola Suárez para La Nación Más. Desde muy temprano los alrededores del Congreso de la Nación están colmados de organizaciones sociales. ¿Cuál es el mensaje para esa gente que sigue pensando y sigue insistiendo en que este acuerdo, ya que usted hablaba recién de, el mensaje específicamente y el más importante, a los ciudadanos, que siguen insistiendo en que este acuerdo los va a impactar, va a haber ajuste? ¿Cuál es el mensaje para ellos? La tradición histórica de los acuerdos del FMI, digo, hacía referencia al inicio a los últimos 20 acuerdos. La tradición histórica es que el FMI siempre, cuando cierra un acuerdo con un país, de alguna manera plantea o pide reformas que afectan a los ciudadanos. ¿Cuál es el cambio de paradigma? El cambio de paradigma es que en este acuerdo el planteo de recorrido del programa de facilidades extendidas entre la Argentina y el fondo, es que primero crecemos, después pagamos. Y me parece que el mensaje es de tranquilidad porque el desafío más grande que recorremos es el de ordenar las cuentas públicas, pero basada, ese orden basado en el crecimiento económico de la Argentina. Última pregunta. ¿Qué tal? Más a Fabian Walden de FM La Patriada. En primer lugar, consultarle porque uno de los cuestionamientos de la oposición era que figurara cómo se había adquirido esa deuda, si esto implica que el gobierno va a continuar adelante con la causa judicial que se le sigue a Mauricio Macri por haberla adquirido. Y en segundo lugar, en lo que tiene que ver en la unidad, el frente de todos y lo que sigue luego del día de que se apruebe este acuerdo, si es que pasa al Senado de la Nación. Muchas gracias. Primero, veamos claramente los tiempos del Poder Judicial y el avance de las causas, lo define el fiscal, el juez o la jueza en este caso, así que no soy yo quien para condicionar una investigación judicial que corre en otro poder del Estado. Y en segundo lugar, le reitero, creo, estoy convencido de que la unidad en la diversidad nos enriquece, de que tolerar, digamos, y compartir y convivir con aquel que piensa distinto nos hace más fuertes y nos hace más grandes. Y no solamente como fuerza política, como país, porque de alguna manera los argentinos tenemos que saltar la grieta y resolver los problemas de fondo que tenemos como país, como Estado-Nación, para garantizar que las próximas generaciones vivan en un país mejor que el que nos toca vivir hoy a nosotros. Gracias a todos. Muchas gracias.